...parte de tu vida, me gustó ser dueña de tus noches, compartir contigo tus manías, me gustó que me besaste en él, me gustaron todos tus detalles, y esas formas donde querías, como tu voluntad que me engañe, como yo nací, te entendería. ¡Pero no me entiendo! ¡Pero no me entiendo! ¡Pero no me entiendo! ¡Pero no me entiendo! En este amanecer de la gasura El amante amor Al amigo amor Se me fue el amor Se me consumió Y yo que declaré La pena que él No separa El amante amor Al amigo amor Se me fue el amor Se me consumió Y yo que declaré No separé No separé No separé No separé No separé